Hola que tal amigos, alguien me pidió en los comentarios el otro día que hagamos un versus de las versiones básicas de la Renault Duster con el Suzuki Vitara, el New Vitara ahora hay el gran Vitara otra vez, pero este es el Vitara, digámosle Vitara, sí así que bueno, ya hicimos la tareita, estamos acá como siempre en nuestra tablet, miren, les voy a mostrar que estoy mirando las fichas técnicas oficiales del concesionario no me estoy inventando los datos porque ahí me dice alguien, no, que ese no es el peso, que tal, cual estoy sacando los datos acá oficiales, ya entonces vamos, bajo la misma dinámica que hicimos la anterior vez vamos a hablar primero del motor y la transmisión en este caso, en ambas marcas vamos a tener versiones manuales en su versión básica, motor, ambos son 1600 la potencia parecida a 114, 115, para mí me da completamente lo mismo es una cifra imperceptible torque 156 y 156, ambas son transmisiones mecánicas y ambas son simplemente 4x2, tracción delantera así que pues el punto en este caso se la van a llevar, pues que se lo lleven los dos, ¿no? bueno, están por igual luego, el peso el peso, pues evidentemente aquí si hay un ganador un notable ganador es el Suzuki Vitara porque estamos hablando de una diferencia de casi 200 kilos de peso y eso se va a notar mucho en el andar, en el consumo, en la reacción, todo eso tecnología y equipamiento, aquí le voy a dar un punto a ambas porque son, no, mejor no se los doy a ninguno que no valga esto, porque realmente son bastante básicas no tienen más de lo necesario ABS, control de atracción control de estabilidad en multimedia igual están bien ahí por abajo pero en estas versiones básicas no esperen muchas cosas así que no vamos a entrar en detalle porque se nos va a hacer largo el video así que, bueno, no le doy un punto a ninguna en cuestión de diseño, pues bueno ahí está mi criterio para mí es más bonito el Vitara ¿necesito justificar mi respuesta? no, ¿la voy a justificar? sí pues es evidentemente más elegante tiene mucha más inversión en lo que es diseño aerodinámico el otro es más cuadrado las puertas más cuadradas y son más largas creo que es un poco más alto pero visualmente me gusta más el Vitara o sea, ¿qué quieren? es mi gusto así que depende de mí entonces, bueno, ahí está ahí está su punto y ya está el dealer bueno, aquí le doy un punto a ambos porque pues prácticamente son hermanitos de concesionarios o sea, la misma empresa importa ambas marcas es el presentante acá el precio ahí sí va a haber una importante diferencia pues porque estamos hablando de 2.200 dólares de diferencia en la cual en ambas versiones en el Duster me salió una versión 2023 que está notablemente un poquito más barata pero no la tomé en cuenta porque vamos a hacer justo 24-24 ¿quién quiere un 2023 ahorita? a no ser que quieran de verdad ahorrarse ¿no? entonces pues aquí definitivamente el campeón en precio es el el Renault Duster estamos hablando de un vehículo de dimensiones muy similares de la misma potencia el mismo torque equipamiento el mismo segmento entonces pues arranca bien arriba el el Vitara sí está un poquito caro respaldo y valor de la marca esta respuesta es medio obvia Renault es muy grande también en el mundo pero pues aquí en Bolivia este el que predomina es Suzuki es la segunda marca prácticamente después de Toyota y nada ese es nuestro análisis ahora sí veamos quién ganó para Renault Duster tenemos 1 2 3 puntos 3 puntos mientras que el Suzuki Vitara se lleva 1 2 3 4 5 puntos pues claramente el campeón es el Suzuki Vitara de acuerdo a este análisis pues te recomiendo el Vitara ¿qué te parece a ti? ¿qué otro auto quieres que comparemos? déjame en los comentarios nos vemos en otro video chao chau chau Gracias por ver el video.